Después de varios años de espera, finalmente Fender ha lanzado la nueva serie Fender American Ultra 2. Yo ya había tenido una guitarra de la American Ultra en 2020 y les dije que era la mejor guitarra que había tocado hasta ese entonces, pero la tuve que vender junto con todas mis guitarras que tenían aquel entonces para pagar mi casa. Viene con el mismo estuche, estoy seguro que esta va a superar mucho a la serie Ultra original. Este estuche ya lo habíamos visto en otras guitarras, trae su cerrajería para que lo podamos cerrar con llave. Y voy a sacar la guitarra, vamos a nada más enseñarles la parte interior del estuche para quien no lo conozca. Bueno, tú lo abres y viene bastante protegida la guitarra, la verdad es que a veces queremos cuidar mucho el estuche, lo que importa es que a la guitarra no le pase nada. Trae este pequeño diagrama de las pastillas, especialmente de lo que es el Switch S1, ahorita hablamos de eso. Trae el certificado de autenticidad, se los voy a enseñar, no hay problema. Acá somos todos compis, aquí está el certificado, bastante cool. Acá traemos un manual que es como una guía de inicio que nos habla un poquito de las garantías. Traemos el típico gel para la humedad, traemos su barra de trémolo que se pone a presión, no se enrosca. Traemos las llaves del estuche y aquí, de hecho creo que aquí venía todo lo que les mencioné, pero lo había sacado yo. Tenía por acá las llaves Allen para ajustarla, pero las dejé por allá porque ya le hice un ajuste muy rápido al Alma. Y créeme, le di una vuelta y la guitarra quedó preciosa, es todo lo que tiene. Vamos a hablar un poco acerca de esta guitarra. Se lanzó la serie American Ultra 2, eso significa que no solamente es esta guitarra. Hay varios modelos de guitarras y también hay algunos bajos, vamos a dejarlo por acá. Acá tenemos la guitarra, vamos a hablarles rápidamente de las especificaciones. Vienen seis colores, esta es la Ultra Burst y vamos a ser honestos. Es el mejor color que se haya hecho jamás. Esta combinación de un tipo Sunburst con el Pigworth o el golpeador dorado es impresionante. Además de que la elegí en combinación HSS para tener una Humbucker y dos simples. Ya les había dicho en otro video, yo ya tengo una Strato con tres simples. Para eso tengo esa guitarra, pero no te preocupes, con esta puedes hacer todo gracias a su Switch S1. Acá en la perilla del volumen tenemos que es como un botoncito. Entonces tú lo pulsas y ese es el Switch S1. Hace que nuestra pastilla Humbucker se vuelva de una simple bobina. ¿Cuál es la que utilizamos? Esta, la que estoy tocando, la de arriba. La de abajo se cancela y ya tienes tu guitarra SSS. Y sí, la verdad es que hice algunas comparaciones y el sonido es completamente auténtico, SSS. O lo dejas deseleccionado y tienes tu pastilla Humbucker. Tenemos, por supuesto, el selector de pastillas de cinco posiciones de siempre. Control de tono para la pastilla de aquí del brazo. Control de tono para la pastilla del puente. El puente también es premium. Es lo mejor de lo mejor este puente. Ahorita vamos a hacer pruebas cómo mantiene la afinación. Dios mío, hacemos unas pruebas. Hago solos, toco de todo sin que hagamos cortes. Como las incrustaciones que tenemos acá que nos marcan los trastes tres, cinco. No sé si lo alcancen a ver, pero bueno, son como muy característicos de esta serie. Como el color como amarillito. Y esto también es genial. Los locking tuners de acá. Yo la verdad siento que son de la mejor calidad que haya visto yo en una Fender. Porque les digo que la afinación es simplemente, la estabilidad es hermosa. Tenemos también, por supuesto, acá el logotipo en dorado. No es una estampita, realmente está ahí como serigrafiado. Y también celebra el 70 aniversario de Fender. Así que es una guitarra. Antes de las pruebas, te voy a dejar un enlace en mi biografía. Para que cheques estas guitarras, todas sus características, desde la página oficial Fender.com. Y te puedas comprar la tuya. Si te la compras desde Estados Unidos, estás apoyando mis canales. Porque de ahí me llevaría una pequeña comisión. Y créeme, este es un guitarrón. Es la mejor guitarra que yo haya tenido jamás. Ahora lo voy a compartir con ustedes. También tenemos, por supuesto, que la placa de atrás es del mismo material. Y en el mismo color. Y pues tenemos acá la serie Ultra 2. En otros videos, yo les he dicho con guitarras incluso más costosas que esta. Que para que la guitarra te quede a punto, hay que cambiarle los tuners. Que son estos. El nut de acá. Y en algunos casos, incluso el puente. Cuando tenemos puentes flotantes vintage como estos. Ni hablar de los Floyd Rose. Esta guitarra, la Ultra 2. No le necesitas cambiar nada porque ya trae Graf Tech aquí en el nut. Tú sabes que eso es un gran problema cuando traen un nut de mala calidad por la desafinación. Ya trae los Locking Tuners. Como te decía acá en la parte de atrás. De muy buena calidad. Y trae un puente Premium. Realmente esta guitarra no le ocupas cambiar nada. Trae pastillas Noiseless. Lo que son las simples son Noiseless. Trae el S1 para que tu pastilla Homeboker la vuelvas una simple. Y además el diseño es completamente innovador. El brazo es Modern D. D de diente. Modern. Lo que significa que es un brazo muy, muy cómodo para la mano. Ya les he dicho mucho este año que hay que cuidarse los tendones. Hay que calentar. Hay que tener guitarras que no sean muy pesadas. Que sean amigables con los pulgares. Si tu brazo es muy grueso, vintage. Yo entiendo que hay gente que le encanta esas guitarras. Pero si quieres tocar tu guitarra toda la vida. Búscate una guitarra que no pese. Que no afecte tu espalda. Que tenga ergonomía al tocarla por el brazo. Para que no te den problemas de eso. Esta guitarra cumple todo. La verdad ocupas comprarla. Y ya no le ocuparías mover nada. Cambiarle absolutamente nada. El acceso a los trastes más agudos es muy cómodo. Además de que el puente tiene los dos puntos. Es un puente sincronizado. Que ahorita van a ver la estabilidad de afinación. Es chistoso porque la mayoría de guitarras de todas las marcas que traen puente. No lo puedes utilizar. Seamos honestos como guitarristas. No los puedes usar porque desafina. Algunos hasta lo bloquean en la parte de atrás. Para que sea inmovible. Pues aquí si te puedes divertir usándolo. El cuerpo de esta guitarra es de fresno. Pero es de una procedencia muy selecta. A diferencia de series más bajas de Fender. Además de que el brazo es de ébano. Tú sabes lo que significa eso. Calidad, tono, comodidad. Y exclusividad. Muy pocas guitarras traen ébano en el fingerboard. Y para los más técnicos. Las pastillas traen imanes al Nico 5. Pero tenemos tonos. Podemos alcanzar sonidos desde muy limpios cristalinos. Hasta distorsiones increíbles. Con las tres pastillas. Vamos a activar ahora el S1 para volver single coil la pastilla del puente. Vamos a activar ahora el S1 para volver single coil la pastilla del puente. Lo activado para que sea single coil. Lo desactivó. Un poco de distorsión con la pastilla humbucker. Un poco de distorsión con la pastilla humbucker. guitar solo te quieres dejar de juegos, te quieres dejar de excusas, quieres lo más profesional, la American Ultra 2 es la guitarra para ti, no le vas a tener que mover nada, alcanzas todos los sonidos, la única excusa sería pues que uno no se ponga a practicar, ¿verdad? adquírenla con el enlace que está en mi biografía directamente de la página de Fender.com, comenta que te parece esta guitarra, ¿cuál es tu color favorito?